En la capital existen muchos lugares donde familias, colegios y albergues no tienen los recursos necesarios para promover ayuda y continuar con la meta de dar una oportunidad al que lo necesita. Un ejemplo de ello es el Pronoe Niño Jesús del Asentamiento Humano Hiroshima, un nido ubicado en el distrito de Ventanilla que tiene bajo su cuidado niños de 2 a 5 años y que ha tenido el apoyo de otras organizaciones anteriormente, pero no ha sido suficiente para brindarles una mejor educación a estos niños. Pero últimamente existen grupos de personas que deciden dar una mano y reconstruir el sueño de muchos por dar un futuro mejor. Este es el caso de Manitos de Alegría, un grupo de jóvenes entusiastas que teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, han decidido ayudar a mejorar las condiciones de este nido y darles una mejor experiencia educativa a los niños. ¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos Manitos de Alegría. Somos un grupo de jóvenes que tuvimos la idea de poder ayudar a los más necesitados y es que fuimos a distintos albergues y nos quedamos con este Centro Niño Jesús y así es que nosotros necesitamos ayudar a estos niños que tienen condiciones precarias estudiantiles. Claro, nosotros nos enfocamos más que todo en tratar de hacer un cambio tanto educativo como también en el área lúdica, ya que estos niños son el futuro de nosotros realmente. El Centro Niño Jesús tiene distintas necesidades, pero las que hemos tomado por básicas son hacer piso falso, las paredes, el techo, implementar el área lúdica que son el área de juegos porque lamentablemente estos niños juegan en lugares que no son adecuados para ellos con arena. Además el baño también lamentablemente cuenta con un techo de calaminas, necesitamos ayuda para poder ayudar a estos niños. Por lo que el Pronoí Niño Jesús está haciendo un gran esfuerzo para poder mantener a 35 niños, pero lo que pasa es que no tiene un presupuesto adecuado para poder cubrirlos. Nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena para poder ayudarlos. Gracias a la inversión de estos jóvenes y de personas externas que apoyan esta campaña para que el nido pueda seguir adelante. Sin olvidar su completa integración a esta causa por medio de su continua participación en las clases de los niños, motivándoles a desarrollar su creatividad y su desenvolvimiento en distintas áreas esenciales para su aprendizaje. Bueno, Manitos de Alegría ha llegado un momento muy oportuno y yo estoy muy contenta de que ellos vengan y nos apoyen. Manitos de Alegría está viniendo, está interactuando con mis chicos y ellos se sienten muy contentos de que ustedes estén aquí. Yo invito a todo el público, a todas las asociaciones que nos puedan ayudar y sobre todo pensando en nuestros niños. Nuestros niños son el futuro de todos los peruanos y ellos requieren tener calidad de vida y calidad de estudios. Todo gran cambio comienza con un paso. Si tú deseas ayudar a esta buena causa con Manitos de Alegría, puedes recurrir a las redes sociales o llamando al teléfono de este colectivo para saber todo lo necesario sobre la campaña, ya sea con alimentos, ropas o incluso una donación económica. Ellos estarán felices de aceptar a todo el que quiera colaborar. Hacemos llamado a todas las empresas, instituciones, artistas que puedan ayudarnos para poder darle esa calidad estudiantil a estos niños del Centro Niños Jesús. Nos pueden encontrar en las tres redes sociales que son el Facebook Manitos de Alegría, también en Twitter que es arroba Manitos de Alegría y en YouTube que colgamos todos los videos que hacemos con los niños es Manitos de Alegría. En cualquier contacto directo, hablando de las empresas o cualquier medio que nos quiera apoyar, pueden mandarnos un mensaje a nuestro correo que es comunidadmanitosdealegría.com Y también comunicarse al número 9892-54741 para alguna duda o alguna donación que quieran hacernos, porque toda donación es bienvenida. Manitos de Alegría es una campaña que totalmente está apoyando a este colegio, espero que ustedes se puedan unir, nosotros ya nos unimos, solamente falta que ustedes lo hagan. Súmete tú también. Comprometidos a que los niños puedan desarrollar sus habilidades en un centro de aprendizaje apto para ellos, Manitos de Alegría está mostrando todas las ganas con tal de que este proyecto se haga una realidad. Por eso, pasajero, tú puedes dar el siguiente paso y demostrar que con voluntad todo es posible. ¡Únanse a... ¡Manitos de Alegría! ¡Suscríbete!